la diferencia de este viernes a diferencia de las degustaciones lo que vamos a hacer es un descorche de algunos malbec algunos conocidos como el luigi bosca y otros que no para que la gente pueda degustar probar haremos charlas informales vos estuviste en degustaciones donde hay siempre un sommelier alguien que explica sobre los vinos que presentamos que son la bodega la historia y demás en esta ocasión va a ser algo más informal invitamos a la gente a probar un vinito va a haber promociones por ejemplo tenemos dos bodegas incorporadas hace poco en las que vamos a obtener te compras uno y te llevas dos uno es amansado y el otro es la faustina después hay varios ponemos en oferta varias otras bodegas por ejemplo los vinos de alta gama los vamos a poner a un 15% y otros a un 20% para que la gente tenga la posibilidad de llevarse algo como te decía vamos a tener abiertos un par de vinos la gente va a elegir cuál quiere tomar puede probar de todos ellos acompañarnos con algunos quesitos y demás para que viste que dicen que hay que hacerle el colchoncito al alcohol y como vos dijiste si el tema de los vinos hoy por hoy es muy cultural y más allá de cultural como estamos en la semana ayer fue el día del malbec que como contamos en otras oportunidades fundían es un día nacional del malbec incorporado por la argentina en alrededor de 1853 presentándose unos se presenta un algo para poder tener más adelante más presentar al malbec que hoy se dice malbec argentina argentina malbec el malbec es diversidad vos puede haber un productor que haga tres producciones de vinos y los tres tipos los tres vinos van a ser diferentes es más medio me llamó la atención algo que dijo a vos te pueden preguntar cuál es el vino que más te gusta mira abriste este vino firmame acá que es el que más te guste que siempre vas a tomar ese y dice no lo firmo porque en cada vino vas a encontrar algo distinto y te puede gustar hoy uno más que el otro el año siguiente como la producción es diferente te puede gustar más o menos la idea está de las noches de las vinotecas perdón es esto como para a nivel es a nivel nacional muchas vinotecas al mismo el mismo día en el mismo horario hacer diferentes eventos en nuestro caso es el descorche otras otras van a ser degustaciones y bueno o sea con con comida y demás la idea es como nos dice la persona que nos invitó a participar de esto de las noches de las vinotecas que es nuestro segundo año es que la gente tenga la oportunidad de conocer al vino de otro desde otro punto llega un momento en que uno dice hacer un vino es arte vos escuchás al enólogo de alguna bodega que nos visita y el amor con el que cuenta todo su recorrido desde que empieza el momento que va dando los primeros frutos del viñedo ir mirando cómo va creciendo la uva seleccionando las uvas para ciertos para los vinos de alta gama y el cuidado que llevan todo el trabajo es un trabajo arduo y de mucho tiempo porque para que te tomes un buen vino primero estuvo la cosecha pasó algunos entre 12 o 24 meses en guarda de una barrica después en la botella y te llegó a la vinoteca a los tres años y si lo guardas algunos vinos guardándolos entre cinco y diez años dicen que es mucho más rico es otra manera de disfrutar el vino para los que quieran ir este viernes a partir de las 20 decinos si hay que hacer reserva y esté la dirección por favor en la dirección como bien saben algunos ya nos hemos mudado y estamos en tucumán al 2005 no hay que hacer reserva vamos a estar entre las 20 y las 22 más o menos el que pase puede pasar mirar tomarse un vinito comprarse alguno o no no es obligación es simplemente venir y empezar a descubrir cómo hiciste vos este mundo del vino que es fascinante somos radio noticias